La comisión directiva por intermedio del departamento de interior realiza un relevamiento de obras. Tenemos unas cuantas obras para decir que se estuvieron haciendo en los últimos años, diría. Y requirió mucho esfuerzo del empleado del club, de los que estamos dando una mano y brindando el tiempo para que esto levante y mejore. Y por suerte se están viendo las cosas que se están haciendo. El tema del varadero, se hizo un alambrado perimetral para mayor seguridad de la gente, para mayor seguridad de las embarcaciones. Después están haciendo a nivel de playones. Mirá, en el playón se hizo, si mal no recuerdo, en diciembre. Se hizo todo un trabajo sobre la carpeta, sobre el piso. Había unas grietas, una diferencia muy importante. Y eso se reparó y se pintó. Y en esa pintura lo que se hizo fue marcar las canchas de fútbol y también, pensando a futuro, en la utilización del volei y del básquet. ¿Trabajó en iluminación y cartelería? Se está trabajando iluminación. Estamos renovando en el sector isla, en la cancha 11 y 12. Y un lugar que se usa para entrar en calor, tanto para fútbol como para rugby. Después estamos cambiando en las canchas de hockey, 4 y 5. La 4 es la cancha de agua. Se están renovando, más o menos estamos colocando 60 leds, 6, son 10 leds por columna. Y estamos reforzando la iluminación de la cancha de arena. Y es la idea también reforzar la iluminación de la cancha 3 de rugby. ¿Algo más hicieron en tenis? En tenis se hizo un trabajo hace ya un tiempo. Se hizo el riego íntegro. Se habían hecho las canchas previamente a nuevo, en la época de pandemia. Ahora se está ejecutando, o se está jugando, mejor dicho, un torneo, un ATT de la Asociación Argentina de Tenis. Y se hizo una puesta en valor general de todas las canchas. Se juntaron todas las columnas. ¿Se compró un tractor también? Se compró un tractor para el mantenimiento. Es un tractor eléctrico, que no emite ruidos. Habíamos averiguado que se utilizan otros clubes, así que nos vino muy bien. En la isla se hizo la planta poterizadora, que estaba muy dañada y se tuvo que hacer nuevo. Ya está en funcionamiento. Se había reparado el tractor, que estaba muy dañado. El mantenimiento es constante en la isla. El que vaya va a ver que siempre está el pasto prolijo, que las ramas de los árboles se barren. Bueno, se hizo toda la puesta a valor del lago, que unos cuantos años estuvo cerrado. Se hizo cartelería para ese lago. Esta semana terminamos de iluminar la cancha 11 y 12, un refuerzo importante que estaba pedido por la gente de fútbol. Y seguiremos reforzando lo que es luminarias de canchas de rugby y de fútbol de tránsito. Se inauguró el primer tramo, o lo que fue el gimnasio de rugby. ¿Hay un segundo tramo para inaugurar? Sí, sí, se está en ejecución. Creo que en breve se va a hacer el cerramiento con las aberturas. Va a ser una sala de Zoom con una sala de kinesiología y vestuario para el local. Baños, estamos proyectando hacer el baño de paleta. El baño de paleta ya se hizo nuevo. El baño de natación se va a empezar dentro de poco. Y de a poco vamos a hacer todo lo que es la batería de baño nueva de hockey. Que ya está en proceso, ya están los planos, ya está la previsión de materiales. En breve empezamos con esa obra. Y en natación hay mejoras, ¿no? Dentro de lo que es la pileta. Creo que hay andaribeles y partidores. Sí, los partidores se instalaron hace una semana, si mal no recuerdo. Quedaron, eran unos parlos que había, creo que eran más grandes que yo. Los usamos todos. Sí, tal cual. Y no, se pueden ver, la verdad que están muy buenos. Era algo que se venía pidiendo y es necesitado. Tiene que hablar y creo que es una de las medias obras. La carpeta sintética de la cancha número uno de fútbol. Sí, sí, es un trabajo que se viene haciendo hace unos cuantos meses. Esperamos inaugurarlo en breve. Ya se está terminando la última etapa del tirado de caucho en la carpeta. Ahora viene el alambrado, después viene la iluminación y va a quedar espectacular. Hace unos, ya hace unas semanas o un mes o dos meses, mejor dicho, se finalizó con todo el piso hormigón del sector del pincho de rugby, que era algo que estaba muy deteriorado. Y la verdad que quedó muy, muy bueno. Y fue un trabajo que se hizo íntegro con el personal del club. Lo fueron llevando y la verdad que quedó muy lindo. En el tema de pádel estamos empezando las conversaciones con dos o tres empresas para ver si podemos reformar la cancha de pádel actual, hacerla de sintético. Y la idea es, en las dos canchas de pádel viejas que había, hacer una cancha y un comedor para los, para el personal del club, con los talleres en la planta baja y comedor para el personal arriba. Y una cancha de pádel también con, de acuerdo a las normas actuales de las canchas de pádel, que es, la idea es hacerla con vidrio y con sintético. ¿Cómo se trabajó en las membranas de los techos de cultura? Se trabajó en las membranas de los techos de cultura, es un trabajo bastante grande y por ahora estamos esperando los resultados que hasta ahora son buenos. Y también en el salón de cultura pudimos implementar el sistema de calefacción del salón con un proyecto a reforzarlo con dos equipos más a futuro. ¡Gracias!